Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí para hacer este live, ahora del libro Psicología, ¿para qué sirve? Un apartado muy especial acerca de cartas a una joven psicóloga derivado de un libro de Ignacio Solares, el cual me tocó la suerte de haber leído cuando iba iniciando en aquellos años del 2001 mi carrera como psicólogo, nos dieron a leer este libro introductorio, en el cual nos decían la opinión de este autor acerca de la psicología, como si se le estuviera relatando, no sé si a su hija, fue hace tiempo que lo leí, o a una joven alumna, pero le describía cómo eran las dificultades que podía tener la psicología y a partir de eso, cómo podría operar o cómo podría afectarle cada materia o asignatura que le pudiera tocar, incluyendo la advertencia al psicoanálisis, que al final de cuentas es, como ya lo he mencionado en anteriores capítulos, un apartado que se puede de repente confundir, distraer o entorpecer, o te puede hacer el efecto de la disociación, despersonalización, y salirte un poco de la realidad, porque al final de cuentas el psicoanálisis lo que hace es leer un poco el inconsciente, de ahí su subjetividad, la cual muchos soportan y otros contradicen, pero al final de cuentas el inconsciente es como estar leyendo a las personas, desde el fondo, y en cosas muy complejas, Freud realizó un libro, una serie de libros, las obras de Freud, en las cuales hablaba de el chiste, el lapsus, de todas estas cosas inconscientes que ocurren en la mente, a través de las cuales puede describir al ser humano, entre ellas está el análisis de los sueños, la parte psicosexual del ser humano, la libido, y con esto pues al final de cuentas creó todo un conjunto de teorías, las cuales hasta el día de hoy siguen siendo válidas, aunque muy contradictorias, son muy subjetivas para la ciencia, y sin embargo no conocemos otra forma de meternos a este mundo tan complicado y especializado que es el inconsciente, de esta manera en este libro, en este libro, de cartas a una joven psicóloga, Ignacio Solares va describiendo como en su defecto el conductismo, el humanismo la psicoanálisis, y las diferentes las neurociencias, pero también se mete a las temáticas de Jung de los arquetipos, de la sombra cuando empiezan a tocar el tema ya también de la espiritualidad la cultura Zen y como todo eso nos puede confundir al ingresar a la carrera de psicología, porque al final de cuentas como lo decíamos en un principio puedes comenzar a pensar que la psicología es mágica y como algunas carreras, algunas como decirlo algunos campos de la psicología efectivamente mencionan que hay un poco de magia nada menos la psicomagia dijo Drovsky que habla un poco de eso y que decir del psicodrama cuando de manera interpretativa cuando jugamos un rol en la vida en una historia también de repente tenemos sentimientos y emociones como si hubiéramos estado ahí en la repetición de algún acto que nos haya ocurrido en el pasado pero lo estamos reviviendo a través de un psicodrama y como esto nos puede ocasionar alivio pareciera como si estuviéramos haciendo magia precisamente o las dinámicas de grupo como nos generan efectivamente esta sensación de energía nos traen positivismo puro como lo hacen los coachings por ejemplo que es momentáneo y solamente dura un espacio un lapso de tiempo pero todo esto nos lo enseñaron para que nosotros nos diéramos cuenta de las posibilidades del ser humano de realizar cosas que parecen magia y que dan una sensación increíble para posteriormente meternos al lado duro que es hablar de lo hablado la terapia y meternos a situaciones ya más complicadas como es resolver las cosas que nos incumben hacernos responsables nuestros actos y de esta manera como lo realiza Ignacio Solares en el libro va dándole tips a su hija supongo acerca de cómo es ser psicólogo estos tips que a final de cuentas te pueden dar pautas para conocer la psicología y no enredarte y esto me lleva también a otro libro que se llamaba menos Platón menos Freud y más Platón algo así el caso es que hablaba mucho de meternos un poco más a las temáticas efectivamente filosóficas a estas preguntas existencialistas y no enredarnos tanto en el mundo del inconsciente que puede ser demasiado complejo en lo cual efectivamente nos puede hacer que nos encerremos en un mundo que no conocemos y volvernos personas muy subjetivas y volvernos personas que parecemos que estamos fuera de este mundo a final de cuentas que es el psicoanálisis sino este dichoso enredo entre conocer mucho y poder aportar poco a la sociedad porque a final de cuentas son personas que a pesar de su cultura y de su conocimiento que pueden llegar a tener en una terapia no lo demuestran como tal sino que te empiezan a enredar con tus propias respuestas es decir no te aportan sino que te repiten lo que tú dijiste y ellos mediante un método denominado psicoanálisis refieren ver mejoría en ti que esto pues es lo que aparte que no está tan comprobable pero efectivamente hay otras enfoques nada menos el humanismo es en donde tú reflexionas y en donde se te retroalimenta al momento es la parte clínica la cual yo me dedico la psicología humanista y mediante la cual me parece que hay muchas contribuciones la persona cambia porque quiere no porque se lo ordenen ni porque tengan que hacerlo por compromiso con alguien o demás en realidad la persona cuando está dispuesta es cuando va a cambiar y desde luego el acompañamiento terapéutico que pueda darle el terapeuta pues le va a ayudar mucho a seguir a vivir ese proceso y a tener más claro por donde ir si sin embargo mucho tiene que ver con este granito de arena que tenga el cliente de querer cambiar de esta manera también podemos ir a las neurociencias que hoy en día no están tan avanzadas en el ámbito médico científico y que al final de cuentas la psicología en las ciencias médicas muchas veces no encaja no se le toma mucho en cuenta y podemos ver como solamente se utilizan estos términos psicológicos con la finalidad de introducir medicamentos al mercado y vender más y nada más le cambian de nombre cada determinado tiempo y según esto cambian la dosis y demás porque la otra ya estaba muy quemada y porque ya el valium se dice que es para locos y demás entonces se le va cambiando las diferentes nombres que conocemos pero al final de cuentas el psicólogo tampoco es que se meta mucho en el ámbito médico porque hay una pelea como la de ingenieros contra licenciados también lo hay acá en el ámbito de la salud psicólogos contra psiquiatras porque al final de cuentas los psiquiatras son médicos que estudiaron por ahí alguna especialidad alguna especialidad en psicología no se metieron de lleno aunque según esto conozco personas que se metieron al ámbito terapéutico supongo yo y la verdad me atrevo a decir que sin el trabajo necesario para realizarlo muchos de ellos se meten de lleno efectivamente y realizan más especialidades y no tengo duda de que lo hagan bien pero la mayoría son personas que tomaron un curso y siguen siendo médicos al final de cuentas por eso la receta inmediata por eso cuando vas con un psiquiatra te sientes como si fueras al médico porque nada más te ven te preguntan dos cosas tres cosas y ya te están recetando porque la parte terapéutica no está ocurriendo porque ellos todavía están pensando que es un paciente tras otro entonces en el psicólogo sigue habiendo esta regla de la hora aunque muchos la vuelvan te decían en el div 20-20-20 una hora se completa de 60 minutos decían 20 minutos iniciales me das de tiempo para que yo llegue te atiendo 20 minutos y me salgo 20 minutos antes entonces horas reales te atienden 20 minutos esto es una tontería porque al final de cuentas no puedes realizar tu trabajo a medias ni que fueras efectivamente psicoanalista de los ortodoxos de los lacanianos los cuales basan efectivamente su su teoría en que tienen que cortar en el momento en que hubo un insight y se supone que en ese momento ya hicieron su trabajo y por eso es que cortan yo sigo de verdad cuestionando esto porque al final de cuentas muchas veces son 15 minutos a veces son 10 pueden ser 5 y te cortan y en ese momento pagas y te vas esto me expone y efectivamente pareciera como que es un aspecto más bien económico médico pero no por eso tenemos que espantarnos no todos los ámbitos o los enfoques psicológicos son así y no tienen por qué serlo aparte del humanismo desde luego está la terapia familiar que en base a diagramas y en base a su propia teoría te analiza todo el aspecto familiar y desde luego a partir de eso te empieza a decir qué es lo que se tiene que tratar de igual forma en el ámbito familiar también se analizan estas jerarquías se analiza todo lo que lo que no se dice dicen por ahí es decir las historias o los tabús que la familia guarda y lo que se va trasladando generación tras generación y que en un momento dado puede afectar dicen ellos a la tercera generación porque se queda esta tercera generación con este tabú lo posee y a veces lo repite y con esto trasciende efectivamente este tabú que se quería erradicar por eso se menciona que lo mejor es hablarlo el el abrir el tema y empezar a hablar sobre él con el tiempo pues efectivamente se puede arreglar desde luego ir a terapia te ayuda a hacerlo de mejor manera y también aquí tienen sus cuestiones en la terapia familiar porque se metieron a ámbitos muy subjetivos no ellos sino que personas efectivamente que se derivaron de la terapia familiar se metieron en el ámbito de las constelaciones familiares de Bert Hellinger en donde más que más que terapia parece como adivinanzas y parece como que tienen una fuerza superior y ya aparecen coachings y es ahí donde les repito pareciera como que las ciencias duras se meten en las ciencias subjetivas y esto se vuelve una fiesta y de esta manera por eso la credibilidad se pone en juego de la psicología por las malas prácticas no porque la psicología como tal tenga pues esta parte subjetiva y de igual forma volviendo al humanismo muchas veces le critican le critican al humanismo efectivamente no tener como tal metodología sino todo basarlo en las emociones pero ahí yo preguntaría que no es el ser humano un ser emocional efectivamente si vas arreglando aspectos emocionales que no la persona después puede hacerlo por sí misma y puede empezar a tener sus propias creencias su libre albedrío su toma de responsabilidades te das cuenta entonces como estos cuestionamientos también se derivan porque muchos colegas se meten ya no a temas humanistas sino que se van al tema del reiki y quieren a través también de la musicoterapia de la aromaterapia que también introducen a sus consultorios pretenden que tú mejores a través de estos sensibilizaciones que son alternativas ya hemos visto las terapias alternativas en mis canales de psicomercio usando pero que al final de cuentas son técnicas o herramientas alternas y no son psicológicas yo sinceramente dudo de una terapia cuando vas y solamente hay técnicas y no no platicas porque al final de cuentas estás evadiendo la parte de platicar con la persona con esto también pasando un poquito en ese ejemplo de Ignacio Solares cuando está dando sus experiencias a su hija nos podemos dar cuenta que el área del conductismo dice tener una metodología muy especializada y muy específica ellos se vanaglorian de decir que es las ciencias exactas y demás pero en psicología no puede haber ciencias exactas lo más parecido es encuestas perdón esta parte de la estadística y a final de cuentas la estadística pues solamente son muestreos no son tan exactos como pensaran y el conductismo tiene también su parte subjetiva en donde se dice que el mismo método se le da a muchas personas como si no tuvieran individualidad como si no tuvieran la capacidad de accionar de manera diferente y esto es lo que pone en duda al conductismo y sin embargo el conductismo tiene muchas otras cuestiones que sirven muy bien para temas muy específicos como la adicción en su defecto para cuestiones como la bulimia la anorexia la obesidad y demás son muy comprobables pero porque efectivamente hacen un estudio hacen una muestra y esto es a lo que le llaman ciencia yo los invitaría precisamente a ellos a que se metieran en ámbitos emocionales para que no nada más pensaran que recetando ciertas actividades ya van a tener resultados también es el aspecto emocional también es saber de teorías de nutrición de teorías de meterse cuando te especialistas y te vuelves un profesionista tienes que meter en diferentes ámbitos conocer a tus pacientes y meterte a su mundo conocer acerca de su mundo pero no me refiero con esto a conocer sus redes sociales derivado de la terapia que estás llevando si la persona te dice soy carpintero pues te metes a estudiar un poco de carpintería para conocer un poco para empatizar y para saber también el daño colateral que pueda tener el realizar prácticas de carpintería yo pudiera pensar que si eres carpintero y tienes que estar escuchando muchos ruidos o de repente rebanas no sé la madera y le quitas toda esta caspa que tiene que son las maderitas que salen definitivamente estás expuesto a mucho ruido y las máquinas que tienen y demás y esto puede ser una situación estresante que puede estar afectándote como persona el hecho de que tengas que vender tus muebles el que no haya quien los compre puede ser estresante desde luego y conocer todo esto ya te da herramientas para entrar a la terapia y poner pues ser más profesional y saber un poquito por dónde ahondar y por dónde abordar a este apoyo que le estás dando a tu cliente y el mencionar que fue únicamente la carpintería pues yo pudiera hablar de otro tema si es un médico tu paciente te puedes meter a ese ámbito en donde muchas veces ellos tienen jefes los jefes los mandan o todos los pacientes que tienen por ahí algún caso que no lo hayan podido resolver alguna persona que se les haya muerto puede ser una situación muy muy demandante y estresante ¿no? y puede generar angustias ansiedad en muchos casos hasta depresión las pérdidas que puedan llegar a tener y esto deriva en un en un médico que se vuelve insensible pero si no te metes a todo ese ámbito pues no vas a conocer el contexto porque vas a pensar ah una persona insensible nada más es que así es la carrera ¿no? y puedes empezar a subjetivizar todo esto y sin embargo si te metes más a fondo y conoces las experiencias que pueden vivir los médicos entonces ya tienes una visión pues no te metes pacientes porque se piensa que la persona viene enferma y se le tiene que curar, entonces el paciente no tiene nada que aportar y solamente el médico tiene que curarlo, y en psicología humanista no es así, porque el paciente no está enfermo para los psicólogos humanistas y el cliente como tal no está enfermo y puede aportar mucho, y de hecho es una persona que tiene capacidades, que es responsable de sí misma es responsable de actuar, de tomar decisiones y como tal, por eso tomó la decisión de venir a terapia y se pagó su terapia y entonces asume las responsabilidades que deriva de llevar una terapia, y todos los darse cuentas los insights que ocurran, pues efectivamente se va a tomar la responsabilidad de realizarlos, de empezar a tomar decisiones de cambiar su vida, pero todo a través de una toma de decisiones personal e individualizada se dan cuenta la diferencia porque en el aspecto del paciente el paciente no puede hacer mucho por sí mismo porque está enfermo y en el aspecto del cliente si lo puede hacer porque no se le ve como una persona invalidada esta es la diferencia que se toma entre el humanismo y otras áreas y de esta manera por eso escucharán que algunos le nombramos clientes clientes como si fueras a comprar algo a la tienda ajá, te pago y tú me das eso a cambio este es el intercambio que ocurre con una persona que está dotada totalmente de sus capacidades de igual forma me podría meter a otras otros enfoques por ahí que puedan estar ocurriendo estas son las tres fuerzas de la psicología quiero aclarar que se le nombra al psicoanálisis como la primera fuerza al conductismo como la segunda fuerza ahí puede ser variar algunos lo mencionan lo pueden variar la tercera fuerza se le menciona al humanismo por ahí vienen muchas peleas que si la cuarta fuerza es la terapia familiar que si son las neurociencias ya eso es otra cosa pero las tres corrientes más validadas son estas conductismo psicoanálisis y humanismo y hablaba de estas terceras de estas tres fuerzas el psicoanálisis el conductismo y el humanismo pero ahí se derivan muchas otras muchos otros enfoques los cuales pueden variar repito está terapia familiar está las neurociencias alguien que me recuerda alguna porque al final de cuentas bueno esto estoy metiéndome al ámbito clínico porque desde luego la psicología puede tener otras vertientes la psicología tiene enfoques que se dedican por ejemplo a la psicología educativa y se mete en el ámbito pedagógico hay personas psicopedagogos educativos o hay pedagogos personas que enseñan también están la psicología laboral o organizacional que se meten al ámbito de los recursos humanos o al formar parte de una empresa y desde adentro observar y ayudar con estrategias para tener modificaciones y mejorar las actitudes y las conductas de los trabajadores también la psicología puede meterse al área laboral educativa de las ciencias de la educación especial de hecho los psicólogos educativos una derivación de ellos se meten al ámbito educativo también es cierto ya metiéndome también nuevamente a los enfoques clínicos el psicoanálisis se deriva yo conozco personas que son terapeutas psicoterapeutas psicoanalíticos esto ya cambia la cuestión porque al final de cuentas ellos ya son personas que atienden de otra forma el psicoterapeuta psicoanalítico ya tiene una metodología donde dura más sucesiones donde atienden con metodologías diferentes también en el humanismo dentro del humanismo se derivan varias enfoques está en la gestalt y supongo que por ahí tendrán que estar también los que se dedican más al sentido de vida a la teoría de las necesidades de más porque cada enfoque tiene sus propios sus propios autores el humanismo también tiene la terapia central en la persona y yo he sabido de terapias que se dicen que son más rogerianas de Carl Rogers o más de Abraham Maslow que Abraham Maslow se mete mucho también en el ámbito organizacional si se han dado cuenta o sea no él sino como que la gente que estudió lo organizacional se mete mucho a eso desde luego en el psicoanálisis están los freudianos y los lacanianos supongo que en la terapia familiar también estarán la escuela que se que se yo la escuela de Viena y diferentes categorías que ellos manejan entonces por eso menciono esas tres fuerzas pero a final de cuentas dentro de esos grandes enfoques se han derivado múltiples escuelas nada menos también aparte de Freud aparte de de Lacan está la escuela de Jungiana en donde efectivamente muchos mencionan que se se volvió más místico esta escuela porque no sé si ustedes lo sepan pero Jung tuvo aportes a la escuela esta del AA o sea participó en la creación de AA y la creación de grupos de autoayuda y ahí podemos derivar en en varios personajes que derivaron en el Reiki William Reiche era un psicoanalista que derivó en las energías y se metió al ámbito de movimiento de energías y por ahí derivó el Reiki y muchas otras cuestiones que hablan de energías entonces como nos daremos cuenta estas tres derivaron en muchos enfoques muchos de ellos válidos desde luego y muchos de ellos como terapias alternativas que hoy en día todavía no se comprueban el apoyo que puedan tener o la ayuda que puedan dar sino que al final de cuentas están en proceso el mismo la misma escuela de Bert Hellinger derivada de la terapia familiar pues pretende ser una ciencia dura sin embargo pues no lo puede alcanzar si habla de tanta subjetividad el Wayne Dyer habla efectivamente de las vidas pasadas y todo esto pero son cuestiones que todavía no se pueden validar del todo se dan cuenta porque a partir de eso pudiéramos meternos ya a cuestiones demasiado subjetivas que no tendrían razón de ser entonces en ese aspecto repito yo estoy haciendo este comparativo porque me baso mucho en la cuestión de Ignacio Solares cartas a una joven psicóloga les doy una explicación breve acerca de cómo sería meterse a este ámbito de la psicología los daños que puede ocasionar por ejemplo el psicoanálisis meterte a ámbitos tan subjetivos te puede meter a cuestiones de no ver el entorno en el que se desenvuelven las personas porque al final de cuentas si te metes al inconsciente todo el tiempo no te vas a meter a los entornos o sea psicóloga fue cuestionado mucho por no agregar el tema sociocultural sin embargo se menciona en algunos casos pero esos son los cuestionamientos grandes que tuvo la terapia familiar puede cuestionar no meterse al ámbito individual el humanismo puede cuestionar cuestionarse por no meterse al ámbito familiar del todo o por no meterse al lado inconsciente y sin embargo hay un aspecto pragmático en todo esto porque las personas pueden volverse pragmáticas que es pragmatismo el pragmatismo es meterse a diferentes ámbitos es profesionalizarse le diría yo otros le llaman conocer un poco de todo y en base a eso atender están muchos se autonombran pragmáticos porque tocan un poquito de todo porque no se han especializado en algo y no basan sus terapias en algo muy específico decía yo también hace rato que había terapias muy especializadas desde luego está la psicoterapia de niños la psicoterapia de adolescentes la psicoterapia de parejas la psicoterapia de adultos mayores pero estos son especializaciones es decir si tú vas con un psicoterapeuta de niños no te va a tocar nada que tenga que ver con adolescentes no te va a tocar nada con adultos mayores ni de parejas y ahí está la parte de que el psicólogo general enfocado en algún enfoque efectivamente puede atender más situaciones y más generales ya cuando alguien algún terapeuta que filtra o canaliza estas situaciones y ve que no lo puede realizar él entonces es que te deriva con este otro profesionista ya que efectivamente él se dedica únicamente a esos casos específicos y muchos podrían preguntar aquí por qué no ir directamente con el especialista bueno es que el que los tiene que diagnosticar pues es un psicólogo no vas a ir a que le diagnostique la maestra de la escuela o no te lo va a diagnosticar tu papá o tu mamá y que son muchas veces los errores que se cometen en las organizaciones como puede ser el trabajo o la escuela en donde se meten otros otros profesionistas a querer diagnosticar nada menos está de moda decir que los niños tienen hiperactividad y que tienen efectivamente problemas de aprendizaje cuando en realidad muchas veces puede ser que el método sea el que no sea el adecuado como hemos visto el individuo sea el que no se está adaptando al entorno o el entorno es el que no tiene las capacidades de atender a ese niño que hace o aprende diferente ya se darán cuenta entonces como muchas veces las personas no somos las que somos disfuncionales sino más bien los entornos no están preparados para personas como nosotros entonces aquí se vuelve una cuestión donde no conocemos la gente que no ha estudiado esto no conoce muchas de estas cuestiones que estoy mencionando es por eso que en este libro les estoy dando una noción acerca de la psicología si conocen a más personas pues que no sepan acerca de esto pues le pueden decir sabes que vamos a ver el libro de la psicología para qué sirve como es Susano y invítenlos a que vean este tipo de publicaciones para que ellos se den una noción más acerca de la psicología yo por ahora voy a ir terminando este apartado ya está el tomo 1 que se va a publicar el 3 el 3 de julio y por ahí cada lunes miércoles y viernes se publican a las 9 de la noche y con esto vamos a tener un tomo cada 2 días a partir del 3 de junio este es el que realizo y pues por ahí tengo una lista de temáticas que voy a realizar en este libro y a los cuales les invito a ver en el canal de youtube psicomarsusano que es el único que transmite la repetición de este directo que hice en tiktok psicomarsusano si quieres ver el directo pues efectivamente a veces a veces los hago por las noches a veces por las mañanas entonces te invito a seguir este contenido valioso y nos vemos en la siguiente yo soy psicomarsusano hasta luego